Oración de la mañana Amado Padre, quiero pedirte este día que comienza, que me concedas la gracia de comprender tu mensaje a fondo. No quiero ser una persona que simplemente repite frases que ha aprendido de memoria. Quiero ser sobre todo alguien que vive desde su carne la verdad que tú nos has revelado en el Evangelio. Ser un cristiano no es ser un experto en las Sagradas Escrituras o un hombre de profundas ideas teológicas, solamente. Ser un cristiano, Padre, ha de ser movernos en el mundo de la vida, inundar todo lo que tocamos con el mensaje del amor. El escándalo de Cristo sigue vigente en el mundo, aunque ignorado por muchos, sobre todo por quienes se dicen cristianos y lo son de manera nominal. Amar a Dios es convertirnos en la parte humana de su mensaje. Ayúdame, Padre, a ser tu siervo más fiel para contagiar a mis hermanos con tu santa locura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Amén.